Vamos a ver, un cuerpo sube, no, un cuerpo está en la base, tampoco llega a la base de un plano inclinado, alfa grado, con velocidad V. ¿Vale? Si el coeficiente de rozamiento es mu, calcula a qué altura llegará. Y ya para liártelo un poquito más. Y cuántos metros recorre sobre el plano. Entonces a mí me da igual lo que haya pasado antes, que habrá pasado algo y haremos problemas los que paso. Pero el caso es que llegue aquí con una velocidad V. ¿Vale? Una bolita. Yo tengo un plano inclinado, un ángulo alfa, y yo quiero saber hasta dónde llegue. Porque según la velocidad que lleve, cuanto más velocidad lleve, más va a subir. ¿Vale? Quiero saber la altura a la que llegue y los metros que recorre. Vamos a suponer que acaba aquí. Que no tiene por qué acabar aquí, se puede quedar antes. Pero el plano, vamos a suponer que es infinito. Entonces, aquí hay rozamiento. Para mí, el principio de observación de la energía, cuando hay rozamiento, es este. Energía cinética inicial, más energía potencial inicial, es decir, toda la energía que lleva al principio, es la energía cinética final, más energía potencial final, más el trabajo de rozamiento. Pero este es muy fácil. Este modelo es muy fácil, muy fácil. Porque yo supongo que la altura aquí es cero, y la energía potencial inicial es cero. Así que esto es cero. Y cuando está parado, esto también es cero. Toda la energía cinética se gasta en subirla arriba, y en el trabajo de rozamiento, mientras está recorriendo el plano inclinado. Entonces me queda que la energía cinética inicial se gasta en eso. Y el trabajo de rozamiento era, la fuerza de rozamiento, por el desplazamiento, que le vamos a llamar x. ¿Qué pasa? Que x, que es lo que se mueve, hay que relacionarlo con la altura a la que llega. Y eso como lo hacíamos, que lo hemos hecho ya más de una vez. Con el seno. ¿Se acuerdan? Sí. Seno del ángulo, el cateto opuesto, partido de la hipotenusa. Entonces podríamos poner que h era igual a x por el seno del ángulo. Entonces me queda. ¿Y cuándo la energía? ¿Por qué no la energía final es cero? No. La energía cinética final, pues, está parado. Yo quiero saber hasta dónde llega. Hasta dónde llega es cuando se queda ya parado. Y luego empezaría a bajar, pero eso es otro problema. La energía cinética final, la velocidad cuando llega a donde llegue es cero. Va subiendo y se para. Y luego ya baja, pero ya eso es otra cosa. La energía cinética inicial es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial final es la masa por la gravedad por la altura. Y la fuerza de rozamiento es... ¡Oju! La madre que la parió. Hay que calcular la n, ¿no? Tenemos peso, la n, y hay que descomponerla. P sub i y P sub x. Pero bueno, esto lo hemos hecho un montón de veces. n-pi igual a cero. Y pi era p por el coseno del ángulo. Porque i era el cateto contiguo al ángulo este, que es simétrico a este. O sea que la norma es m por g por el coseno del ángulo. Entonces como la fuerza de rozamiento es mu por n, me queda mu. Por m por g por el coseno del ángulo. Por x. Que es lo que se desplaza. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es m por g. Y aquí sustituyo la h porque es aquí por el seno del ángulo. ¡Hala! ¡Sori saco! Pero bueno, ya teniendo la mu, vamos a poner... Fíjate que la masa no influye. La masa no hace falta ni que te la dé. Que se podría dividir todo entre m. Entonces, solo depende de la velocidad con la que llegue. Le vamos a poner que es... 20 metros por segundo, que ya es bastante. Y el coeficiente de rozamiento que puede ser 0,1. Y el ángulo que puede ser 30 grados. Esto te queda. Un medio de 20 al cuadrado es igual a 9,8 por x que no lo hace. Por el seno de 30. Más mu. Que es 0,1. Por 9,8. Por el coseno de 30. Por x. 200. Igual a... 9,8 por el seno de 30. 4,9x. Más... 0,1 por 9,8 por el coseno de 30. Que es... 0,64,67x. 200 igual a... 5,748,7x. Y x igual a... 34,79. Una barbaridad. Y que me queda. La altura. La altura. La altura. La altura es x por el seno del ángulo. Que es la mitad. 17,4. 14,1. En más. No. No. No es... No. En más. Gracias.